Un día muy triste para la oportunidad. Estas delegaciones son solo para acompañar a la familia, para saber que como comunidad acompañamos esta tragedia y pedir que el recuerdo de quienes fallecieron sea siempre bendición y que deseamos la recuperación, por supuesto, de los heridos y que van a tener todo el apoyo de la comunidad y además especialmente agradecer a los bomberos, al SAME y a Tlaxcá, que es una organización de la comunidad judía que ha intervenido de manera primaria para ayudar en el desastre. Así que no quiero dar otras declaraciones, solamente acompañar a los familiares y agradecer a quienes han ayudado para salvar a otras personas que estaban en el edificio. Nada más que esto. Una última pregunta. La familia era muy querida dentro de la comunidad. Era muy querida y una familia numerosa con mucha participación en la vida comunitaria. Por favor, va a salir. La familia, por favor. Para atrás, por favor. Por favor. Está bien. Mi interés, por favor. Para atrás, por favor. Salí la fila. Salí la fila, por favor. No es de ayuda. No lo ve. Salí la fila. Salí la fila. Gracias por ver el video.